Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna y Atlas podrían ser desafiliados de la FMF y Liga MX por denuncia versus Irarragorri. De nueva cuenta, la justicia pone temblar a Grupo Orleji y Alejandro Irarragorri, señalado por un fraude fiscal de poco más de 17 millones de pesos Hacienda, delito por el que ya está siendo investigado por la FGR y el cual podría darle severos problemas dentro de la FMF y la misma Liga MX, pues los clubes pertenecientes a su consorcio corren peligro. La FGR está acusando a Irarragorri de evasión fiscal por un monto de 17 millones 69 mil 865 pesos, fraude que habría sido cometido a través de los salarios de futbolistas y entrenadores del club Santos Laguna. Esta investigación pone en peligro al club Santos Laguna y a los rojinegros del Atlas, pues de acuerdo al reglamento, en caso de que un dueño o directivo de un club incurra en un acto delictivo, la FMF tiene el derecho de desafiliar a los clubes dependientes de este dueño o directivo. El artículo 17 del Estatuto Social de la FMF indica que, en caso de que el dueño y barra diagonal o los directivos del club incurran en actos delictivos y siempre que cuenten con una sentencia firme emitida en su contra por una autoridad competente, la federación tiene el derecho de desafiliar a las instituciones respectivas. Esto podría ocurrir solo si Irarragorri es encontrado culpable después de que se lleve a cabo un proceso judicial, el cual no ha iniciado. Tras la acusación de la FGR, el club Santos Laguna emitió un comunicado en el que mostró total apertura y cooperación en la investigación, asegurando que, de su parte, siempre cumplieron con todos los lineamientos de las leyes correspondientes. Por otro lado, Santos Laguna tendrá más de cinco bajas para la apertura 2024. La finalizada campaña de Santos Laguna en el último clausura 2024 solo puede calificarse de una manera, fracaso. Lejos de tener una de las plantillas más poderosas de la Liga MX, tampoco carece de nombres como para dejar atrás una participación de estas características. Es por esto que la directiva del club no pasará por alto la actuación del equipo de Ignacio Ambriz y, si bien no desvincularán al entrenador, se evalúan una limpieza de hasta ocho jugadores con vistas a realizar un mejor torneo apertura 2024, según la información del sitio 365 Scores. Raúl, dedos, López, lateral derecho de 31 años, sería la primer cara a cambiar de la plantilla. Disputó apenas 251 minutos en el torneo, repartidos en 10 partidos, sin completar siquiera tres juegos completos y se considera la totalidad de su tiempo en el campo. Luego de cinco temporadas en el club, otro que dejaría a Santos para continuar su carrera en otra institución sería el mediocentro Alan Cervantes, de extensa estadía en el conjunto verdiblanco y que disputó los 17 compromisos en este último campeonato. Una salida que a algunos llamará la atención será la del peruano Pedro Aquino, uno de los últimos fichajes de los Guerreros, pero que no ha funcionado como deseaba la directiva y que en este certamen apenas jugó 10 encuentros sin presentaciones sobresalientes. Jesús Osejo será otro de los afectados por la escoba del club en este mercado de fichajes de verano. El delantero centro no ha hecho lo que el equipo necesitaba del goles en los 10 cotejos que jugó en el torneo y se le buscará una salida. Esperada era y será la partida del portero Gibran Lajud, que ha quedado relegado en la consideración y directamente no ha visto minutos en el transcurso del torneo clausura y se marchará ya que cuenta con ofertas del exterior para tener la continuidad deseada. Si bien es un futbolista importante para las ambiciones de Santos Laguna, los mandamases son conscientes de las propuestas que pudiesen llegar por Jordan Carrillo, uno de los mejores prospectos del club por el cual piden no menos de 7 millones de dólares. Luego de no poder clasificar a la liguilla del fútbol mexicano, Ignacio Ambriz estaría buscando renovar la plantilla de Santos Laguna y uno de los principales cambios vendría en la portería, ya que podrían buscar la salida del arquero mexicano Carlos Acevedo para explorar opciones en el mercado o bien dar oportunidad a otro de los porteros del plantel. De acuerdo al portal Transfer Market, el equipo interesado en el guardameta mexicano tendría que desembolsar 4 millones de dólares para hacerse de los servicios del arquero de 28 años de edad.